Esto es un trabajo articulado que venimos haciendo con el Intendente a través de los requerimientos que nos acerca y nos va marcando los lugares donde hay problemas de baja tensión y a partir de allí generamos estos distintos tipos de convenios donde acá ha sido un trabajo articulado, donde el municipio también ha aportado su parte ha contratado la mano de obra o lo ha hecho con personal municipal y la obra consiste en 1200 metros de línea de baja tensión, 300 metros de línea de media tensión y un transformador de 315 KVA que va a servir para dar beneficio a 100 familias así que estamos muy contentos de poder invertir tanto en la capital como en el interior de Catamarca que es el mandato que nos da nuestro gobernador